Yo pienso que toda persona que es hipócrita cuando dice que no quiere el trascender que hace música por hacerlo Compuso el tema So Mi Celeste Para el Mundial ahora es lo que hacemos de video al videoclip Capaz que a muchísima gente le encantaría Ya que te lo unieron de Lucas Hugo y grabar un tema con Lucas Hugo No todos logran trascender, viste Compositor, cantante, su música suena en todas partes del mundo Un galán, un visionario y un artista con todas las letras Hoy nos visita Fabián Palito Hola, mi nombre es Santiago Rodríguez Estoy con un amigo que admiro mucho, el señor Fabián Palito Preséntate Bueno, muchas gracias a Santiago Rodríguez por tener la oportunidad de hacer mi entrevista Y el agradecido soy yo ¿Qué te parece el look que me puse? ¿Estoy acorde al nivel del artista? Espectacular, sí, espectacular Vale, me alegra mucho porque la verdad que costó conseguirlo Costó sus contactos, tuve que tener porque yo detrás y todo eso no hay mucho en mí No es tu estilo No es mi estilo Pero bueno, pero me gusta, me gusta porque es cómodo también un poco agasajarte a vos Sí, sí, sí La primera pregunta que le hago a los entrevistados es que hay que tener para ser X persona, ¿no? ¿Qué hay que tener para ser Fabián Palito? Yo pienso que para ser Fabián Palito yo me considero una persona común y corriente Simplemente que transmite un mensaje a través de sus canciones Uno lo toman a bien, uno lo toman a mal, uno lo toman a risa Otro piensan que soy, no sé, que es algo muy importante Pero yo pienso que solamente soy un tipo que hace música desde hace muchísimos años Y con esto de las redes sociales, de los videoclips, de diferentes plataformas Ha logrado llegar a diferentes partes del mundo, ¿no? Es lo único que pienso ¿Hace cuánto comenzaste con la música? Desde el año 1998, más o menos Con el rock Con el rock, sí Bien, ¿y ahí tenías cuántos años? Y tendría 21, más o menos La primera canción que grabaste, ¿te acordás? ¿Fue de rock? A ella, una canción compuesta por un grupo mío Que viste que casi siempre las bandas de rock componen sus temas Me acuerdo a ella, así se llamaba Esa fue la que grabaste con Montevideo Records Con Montevideo Records, sí ¿Y en qué año te acordás? La grabé recién en el 2004 2004 Y lo de la música tropical comenzó en Argentina, ¿no es así? La música tropical empecé a grabar en el 2006 en Bella Unión Ah, en Bella Unión Y después me fui para Argentina En Argentina explotó, como quien dice Sí Ahí empezó como la popularidad de Fabián Palito Y luego de Argentina te viniste para Bella Unión y luego para Salto Y luego vine para Salto, de donde soy oriundo Yo soy salteño, vivo en una localidad actualmente que se llama Villa Constitución Que tiene más o menos 3.500 habitantes Y bueno, ¿y ahí dónde? Empezó a explotar todos los temas Empezó a hacer videoclips O sea, que empezó a hacer de este lado del charco La primera Quien tocaba este lado conmigo se le ocurrió hacer videoclips Leandro Melo De donde salen los primeros videoclips Melo Music ¿La primera canción que escribiste fue a ella o fue otra? ¿Te acordás? No, la primera canción que escribí fue cuando era un adolescente Vuelve a sonreír Vuelve a sonreír Vamos a ver si me levanto y si hay algo pa' comer Cocinando está la vieja No, es un cover también Es un cover Poco conocido Hay muchísimos cantantes y bandas del ambiente tropical en Uruguay Todos quieren la entrevista con vos Y saber de vos ¿En qué crees que se basa eso? Por ejemplo, porque hay muchos cantantes Pero todos quieren entrevistarte a vos Viste, cuando vos lo haces Haces algo, viste Que sale un tema nuevo Como hace poco salió un tema de reggaetón Y todas las bandas lo graban Pienso que no sos original Cuando vos haces algo original diferente Para uno sos loco Para otro sos No sé Querés llamar la atención Lo importante Pienso yo que Lo que yo quiero hacer Trasciende Y eso es importantísimo para mí Viste, cuando dice Que no quiere trascender Que hace música Por hacerlo Es como cuando decimos que la música Cuando hacíamos rock Decíamos No, no Porque nosotros Amamos lo que hacemos No es comercial Pero desde que grabás Desde que te exponés Desde que todas que cobras Es comercial O sea que eso Pienso que es la crua realidad También haces canciones En otros idiomas ¿Cómo surge una versión en inglés De que espere? ¿Cómo se te ocurre? ¿Te lo recomendaron? Y el tema que se tiene Porque tenés al colombiano Alex Zurdo Y se me ocurrió hacerlo Lo que estábamos hablando Con Luis Chá Quien es el actual manager Sigue haciéndolo Después medio como que Nos dispersamos un poco Ahora volvimos Estamos juntos otra vez Y me dice Yo le dije Me dijo ¿Vos sabés cantar algo en inglés? Y me dijo Sí O sea que estaría bueno Le dije yo hacer Fusionar en inglés Con español Y bueno Y en el Hotel Salto Uno de los hoteles más importantes De la ciudad capitalina nuestra Se habló Luis tiene todos sus contactos Consiguió la I Por acá producciones Una empresa de Rocha Hicimos este El tema guay Lo mezclamos Lo fusionamos en inglés Y español Y salió de mi idea De mi forma de ser Así inventar cosas Improvisar Hacer algo siempre diferente De lo demás Para marcar la diferencia Eso bueno Yo creo que eso También es un buen marketing Sí También estás pensando No sé si la grabaste ya Una canción en francés Sí Mi antiguo tecladista Era productor Y eso Y estábamos Hechos la pista Todos ya estábamos Para grabar Después yo me enfermé De COVID y está Y lo dejé para el costado Después tengo que sacar De más nuevo Armamos banda nueva Vamos te vio a los músicos Que eran de los negrones Y son los que tocan conmigo Fueron los que me acompañaron En la gira Y en algunos boliches Montevideano Y también en Canerones Y pronto vamos a andar Por Maldonado Rocha y Montevideo otra vez ¿Tenés pensado Algún otro idioma Aparte de esos dos? No, no O sea que Hoy por hoy Como que no me mueve mucho El piso Porque hay que tocar Hay lugares para tocar Entonces No da como el tiempo Y cuando la pandemia Sí porque teníamos Mucho tiempo Para pensar Y eso Para hacer cosas Pero ahora no tanto Se hizo popular un tema O sea una situación En la que le negaste un feed A Lucas Hugo Los picantes No sé si habrá Alguno más por ahí Si pudieras hacer un feed Con cualquier cantante Vivo o muerto Ponele Fede Mercury O quien sea ¿Hay posibilidades De que alguno Te gustara Como para hacer un feed? Sí, hoy por hoy Sí No, lo que pasa Que yo no quise Hacer un feed De los picantes Tengo una foto ahí Somos buenos amigos Con a Lucas Bucher Quien tocó las tumbas Uno de los mejores productores Que hay hoy por hoy Tocó las tumbas ahí conmigo Con Lucas Hugo Fue porque Son cosas que no te puedo contar Porque son internas Fue por cosas De cuestiones de dinero Y eso No es que tenga nada personal Contra Lucas Hugo Ni nada Porque no fue una invitación En realidad Yo tendría que ser telonero De él Y después sí cantar una canción Por cierta X de plata Pero yo no voy a pagar Para tocar O sea que no No tiene sentido Me parecería Es como ir al trabajo Como fuera un trabajo Y pagar para trabajar No me quita el sueño De eso Y aparte Por más que sea Una exposición O lo que sea Por ejemplo Yo no soy nadie Vos me das una entrevista Y yo supongo Que un poco También tiene que ser así Tiene que haber una cordialidad Tiene que haber un feeling Tiene que haber algo Que te motive Como para Claro Pienso grabar Tengo mucha gente Que por ejemplo He subido al escenario Con el Enzo Y la SU-21 Antes eran cristal Con el Enzo grabaría Con el Traspicante también Porque lo conozco personalmente Yo cuando no conozco personalmente No hago cosas Con gente que no conozco Viste Y eso de grabar Con artistas internacionales Es difícil Por mi estilo Va a ser plena Con alguien Yo que sé Fusionar con otro estilo No sé Por ahí se daría Por ahí El sueño del otro No es el sueño mío Capaz que a muchísima gente Le encantaría Ser teronero de Lucas Hugo Y grabar un tema Con Lucas Hugo Pero yo no ¿Y quién me puede obligar A mí por ejemplo? Y la gente se enoja muchísimo Por eso Ha dicho que quién me creo que soy Que no sé qué más Un montón de cosas Pero yo no estoy obligado A hacer nada Que yo no quiera Porque no hay Algo que diga En la Constitución de la República Que yo estoy obligado a hacerlo Viste Yo no dejo que las masas sociales Me impongan Viste Simplemente Y eso es parte De marcar la diferencia Porque si no sos uno más De lo mismo Hay muchos empresarios Que se negaron a trabajar Para grandes empresas Que luego en su vida personal Les fue mucho mejor Que se hubieran trabajado Para ellos Y fíjate vos Los redonditos de ricota El indio soberano Y no más Siempre es independiente Y es multimillonario Y eso es de repente Lo que la gente Debería tener en cuenta ¿No? Antes de criticar O creerse que todo Se basa en el dinero El camino más largo Es el mejor Claro La gente no entiende Por ejemplo Ese último videoclip Yo lo hice casi por casualidad Porque ya había grabado el tema Y bueno Me encontré con un señor Que Que me había invitado Hacia tiempo Porque quería promocionar Su lancha Y lo hicimos Y en realidad Lo iba a hacer en Montevideo Con la banda Y como estoy por grabar Un tema que Aunque te parezca mentira Este es un argentino Ricardo Ferreira Un amigo mío De estar en banda Compuso el tema Paso mi celeste Para el mundial Ahora es Lo voy a hacer en Montevideo El videoclip Y bueno Es una primicia Es una primicia Sí Viste que ya lo estamos armando Un tema compuesto por un argentino Pero para mí O sea Él no lo va a cantar Ni lo va a grabar Por supuesto Lo arreglamos entre nosotros Y bueno Un amigo de muchos años Que vive en Salto Capital Y bueno Es así Yo pienso que Yo nunca quise Viste Yo miro y observo Nunca quise serme famoso Ni nada por el estilo Viste Yo simplemente hago música Y transmito lo que quiero transmitir El que le gusta escuchar Viende bien Y el que no le gusta Está en todo su derecho No gustarle Es así Hay que respetar a las personas Eso es el mensaje Que deberíamos dar En todo esto Claro También Hay canciones tuyas Referentes a Dios Y la mayoría de las canciones Son referentes hacia Dios O hacia Hacia el ser humano Que se está denigrando Viste Que ya no Perdieron los valores Todo el mundo le encanta A la droga Al alcohol Yo al revés Estoy contra eso Trato de que la sociedad Sea una sociedad Aún mejor Entonces cuando vos salís De lo que es lo común Lo normal Más de la juventud En este tiempo Que está perdida Como que Te enoja Viste que Pablo Caldarelli No sé si sabés quién es El ex cantante de Monterojo Ex cantante de Monterojo Ahora es pastor Si a vos te propusieran Lo mismo ¿Lo harías? ¿No lo harías? ¿Todo vas a hacer música por ahora? No porque No sé que no soy Para ser pastor Viste Yo transmito mis mensajes A través de mis canciones Y si tengo que hablarle de Dios A alguien lo hago Pero ser pastor Así no No sería Por ahora solo canciones Sí Esta es Creo que es la que Todo el mundo te pregunta ¿Cómo te llevas Con las personas Que hablan mal de vos? ¿Tenés para decirle algo A los que te critican? No porque Fíjate vos que Yo muchas veces Estaba en locales Actuando Y muchas veces Esas mismas caras Que me critican Son las que pagan la entrada Y me van a ver Entonces ¿Qué les voy a decir? Que sigan Que sigan Haciendo la suya Nomás que Como dice Maradona La de Maradona ¿No? La que dice Maradona La música es cultura Y la cultura nunca se me va ¿Qué se siente que tu música Llega a todas partes del mundo? Por ejemplo Yo estoy en España Te estoy haciendo una nota Gracias a internet Porque en los 90 No creo que pudiéramos Haber hecho esto Pero ¿Qué sentís? Es una alegría enorme Porque saber que Claudio Rojo Por ejemplo Que fue Cantante de Bola 8 En España también Siempre me están pasando Vídeos desde Miami De Wisconsin Hasta de Australia Viene una señora Desde Australia Hasta aquí Frente a mi casa Eso para mí Es importantísimo Porque todo Pienso yo Que toda persona Que hace música Lo fundamental Es que trascienda la música Si no trascendese La música Pienso que No ha fracasado Sacándole económico Sacando todo Sacando Que hay muchísimos Artistas, cantantes Un millón de veces Mejor que yo Eso No se lo discuto a nadie Pero si poder trascender No todos logran trascender Viste Si no Para eso ya hay que tener Algo más personal Carisma Un ángel Para que pueda pasar Lo del Movistar Arena Se hace en noviembre ¿Cómo va eso? Mirá Nosotros tenemos planeado Con Luis Chaga Hacer Y un productor Monteviano El Antel Arena Vos sabés que es más fácil Hacer el Movistar Arena En Argentina El menos complicado Que hacer el Antel Arena Es verdad Yo me equivoqué en el nombre Lo que pasa es que acá Es Movistar Arena Es lo mismo Más o menos Claro Yo tengo más pensado Primero hacer Movistar Arena En Argentina Que es muchísimo más fácil Porque yo lo tengo a Maus Tengo a Gastón Calveira Que tocaban conmigo en Argentina Que hoy por hoy Viven en Capital Federal Y tienen todos los contactos Y acá en Montevideo El Uruguayo Como que dice ¿Y será que lo llevamos a esto? ¿Y será que esto? Y viste que hay grandes bandas Que han tocado En que Atrevida Y donde toqué yo Y habían 3.000 personas Y agoté dos veces Metí 3.000 personas Cada vez Y eso está comprobado La multitud Hay videos y todo Y hay gente Grande banda Que meten 30 y poco O sea que Pero yo No es de mi disponibilidad A veces la gente Se enoja Y me dice ¿Y por qué no aparece? ¿Y por qué me mintió? Yo no es que mentí Detrás mío Hay mucha gente Que trabaja para hacer esas cosas Pero a veces Cuando me demoran No es mi culpa Viste que acá El Uruguayo Tiene por costumbre Darle primero Tranquilo Sí, primero los de afuera Y luego los nuestros Claro Y entonces la gente A veces no entiende ¿Tenés pensado Algún artista invitado Para ese día? Por supuesto Tengo pensado, sí ¿Puedes darnos Alguna primicia Alguna referencia Adelanto El Enzo El Enzo De la Sub-21 Que es mi amigo De muchos años Que cansa muchísimo ¿Y hay algún otro proyecto Que nos puedas contar así? ¿Alguna canción nueva Un videoclip Que se venga? Estamos Estamos por hacer Eso te dije Soy mi celeste Para el Mundial Vamos a usar No solamente los músicos Sino extra Y bueno Después tenemos pensado Hacer un disco Para ponerlo En diferentes plataformas Digitales De los nuevos Diferentes temas Compuestos por Ricardo Forreira Es un tema Para las quinceaneras Yo que sé Otros temas Que todavía Ni siquiera le he preguntado A los hace Y yo le doy el visto Bueno Si me gusta la letra Los hago Y por ahí ¿Por qué no grabar Con un artista Reggaetonero argentino Maus Que está yendo muy bien También Está del otro lado del charco Grabar Una versión que espere Grab versión plena Y fusionarla con plena Que hace tiempo Que está de la pandemia La plena es bastante conocida Lo que pasa Que la gente No la identifica Porque yo cuando llegué Ponele Cuando me vine para España Me dijeron Escuchá esta canción De Ricky Martin Tiene una canción De Ricky Martin Que es plena Y me dice Eso es plena Y en realidad Es Ricky Martin La gente lo que sí Es plena Escucharon todo No la identifican Porque la mezclan Bastante Antes de No sé si querés Hablar sobre algún tema En especial No, no Que vos preguntes Yo me invito Vale Antes de despedirnos Porque ya te hice Un poco la cronología Llegamos hasta el día de hoy Me gustaría saber Si podés invitar A las personas Que vean esta entrevista En mi canal De YouTube Se llama Visatop Bueno Quiero decirle a la gente Que agradecerle al amigo acá Y que pueda entrar Creo que el canal de YouTube Visatop Y puedan ver esta entrevista De Fabián Balito Agradecerte a vos Que estás ahí en España Soy un uruguayo Bueno Un abrazo enorme A todos Mis colegas Están ahí en España Y por qué no Un día andar de gira por ahí Eso no No está muy alejado Tienen muchas bandas Ahora está Hace poco Creo que estuvo Vuela 8 En Rasmataz Una discoteca de acá Sí Tienen un montón de bandas Para acá Estaría bueno también Que pudieras venir para acá Porque generalmente El uruguayo También invita a todos sus amigos Puedan ir a verte A vos Fabián Balito Claro Queda la última parte Que es Despedite Simplemente La termino así La entrevista Bueno Quiero agradecerte Primeramente a vos Quiero agradecerte a ti Por sobre todo A las cosas Que quieren tocar A mi mamá Que siempre está Sancelante ahí Y en todo Señora Quien le debía hacer Los coros Que canta A la banda Que no se convierte A Fabián Balito A Germán Pirri A Pidia Y a Gustavo Salvador Y sin más Si te bendiga muchísimo Y te crecieron Mejor A ver Hablá Hablá Porque como que se te Entrecortas Hablá un poquito Hola Ahí está Bueno Javier Nada Eternamente agradecido Es súper importante Para mí Que los artistas Y más Cuando son bastante populares Como vos Me sean la oportunidad De poder charlar un poco Con ellos Nos despedimos Con un poquito De que espere ¿Te parece? Para hacer el hype Esperá A ver dale Es que se escucha como cortado Se escucha como cortado Ahora sí Ahora sí Dale ¿Te animás a cantar un poquito De que espere? Gracias Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Dale Abrazo Abrazo grande Un placer Hasta luego Chau chau Abrazo grande